bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es miguel vela y estás en el canal de El Tío Tech en esta oportunidad vamos a aprender a crear un índice de manera automática que estoy seguro que después de ver este vídeo tú te vas a decir a ti mismo cómo es posible que nadie me ha enseñado bueno esta técnica que es la técnica o la forma correcta de crear un índice de forma automática sin que te consuma mucho tiempo sin que te hagas este como dicen muchas pelotas y te confundas y tengas que ver el tema de la numeración el tema de la paginación olvídate de eso el índice en word lo puedes crear de una manera automática y súper fácil en tan solo segundos eso es lo que vamos a hacer el día de hoy obviamente este índice lo puedes acomodar a tu tesis y te va a ordenar pero tremendamente rápidamente y fácilmente bien obviamente también lo puedes utilizar para informes monografías e ensayos lo que tú quieras bien así que vamos a comenzar con esto este es un ejemplo quiero que observen es un índice automático si yo aprieto por ejemplo un control la tecla control acá está creo que todos lo sabemos pero los para las personas que no se acuerdan o desconocen es la tecla control nosotros podemos dirigirnos automáticamente a cualquier lado se dan cuenta que acá solo tengo títulos eso es porque está contraído para esto sirve el índice automático si yo le doy un clic derecho le doy expandir y expandir todos quiero que observen que ahí sí se me abre todo ok ahí se me abre todo eso es la facultad y uno de las de las cosas que te puede hacer el índice automático clic derecho por ejemplo expandir y contraer contraer todo perdón clic derecho expandir contraer todos si yo doy un clic por ejemplo que resumen sólo se me muestra resumen no y la información lo puedes administrar de una manera este extraordinariamente fácil y rápida sin que te sin que te redes no puedes abrir cualquiera de estos y lo mismo pasa también con los subniveles no también trabajamos con subniveles quiero que observen acá está en 5 y acá están mis subniveles presión un clic acá se me expande la información y así sucesivamente bien vamos a crearlo esto desde cero yo tengo acá mi documento ese documento para pruebas si es que no tienes un documento te recomiendo que lo bajes ok dirígete la descripción de este vídeo y ahí lo vas a descargar bien quiero que observes cómo funciona esto vamos a trabajar netamente con los títulos que voy a eliminar este no hay ningún problema lo voy a quitar donde estaba quitar de la calidad de decir quiero que observes que acá tengo título 1 y título 2 sólo tengo dos títulos porque al crear el título 2 se me crea automáticamente el título 3 no te hagas muchas pelotas sólo fíjate título 1 es el se podría ser el título principal título 2 es el subtítulo para que me entiendas qué es lo que quiero decir acá tengo un ejemplo ok acá tengo un ejemplo quiero que observes que el título 1 se vamos a seleccionar todo esto el título 1 fíjense que es el de jerarquía está como primera no los títulos principales el título 2 acá quiero que observes el título 2 es le puesto de color azul ya es un subtítulo no un subtítulo de descripción y luego viene el título 3 acá está el título 3 vendría a ser el subtítulo del subtítulo en este caso de fotografías no y el título 4 vendría sería el subtítulo el subtítulo del subtítulo del título no algo así no se enrede mucho pero acá eso define todo título 4 y título 3 título 2 bien ahora sí vamos a pasar a hacer la prueba acá está yo a todos mis títulos principales le voy a poner título 1 ok pero antes vamos a crear una nueva página nos vamos a dirigir al bueno al primer espacio oa la primera palabra que tenemos en la hoja número 1 exactamente al inicio de toda la hoja ok de la primera hoja se dan cuenta que estoy acá de resumen de la letra r al costado un clic ahí nos vamos a acá donde dice insertar acá está y vamos a ir acá donde dice salto de página hacemos un clic ahí y vamos a tener un ojo en blanco voy a hacer más pequeño esto ahí está se dan cuenta esto mi texto y ahora sí yo voy a pasar a seleccionar de la siguiente manera resumen acá en inicio es título 1 ok resumen es título 1 hago un clic ahí acá figura geométrica es título 1 a esta introducción título 1 acá en esta parte superior está el título 1 acá también construcciones incas título 1 vamos a ir acá título 1 no está y eso sería todo ahora como insertamos de manera automática todos estos todo mi índice automático no vamos a ir acá a la primera hoja nos vamos a la pestaña referencias a casa la pestaña referencias y acá dice tabla de contenido un clic ahí y voy a dar en cualquiera de estas yo voy a elegir el buena tabla de contenido número 2 nuevamente tal el contenido las dos voy a ir acá a ver se me acaba de bajar voy a subirlo ahí está esto resumen lo voy a bajar y acá ya le cambiamos el nombre no yo voy a poner por ejemplo índice automático o índice no más y fíjense que ya tengo de manera automático acá mi índice no todo lo que es título 1 ya lo tengo ahí vamos a ver con los subtítulos los subtítulos los subtítulos están acá en la parte acá están estos son los subtítulos hago un clic selecciono toda esa palabra nuevamente me voy a la pestaña inicio y acá está el título 2 quiero que observen título 2 hago un clic ahí título 2 selecciono todo esto título 2 selecciono todo esto título 2 selecciono todo esto y título 2 hasta ahí termina ahora sí creo que me entienden cómo funciona eso no título 1 título 2 y bueno puedes crear título 3 4 5 6 7 lo que quieras bien me voy a subir acá nuevamente acá voy a hacer un clic derecho y actualizar campos le voy a dar actualizar toda la tabla y acepto y fíjense que ya tengo mis subtítulos acá el título 2 se dan cuenta de una manera automática de una manera muy fácil no ahora sí la siguiente pregunta es pero yo quiero ponerle en numeración o yo quiero modificar esto ok que hacemos primero modificamos o ponemos numeración vamos a poner numeración hago un clic en el primero el título que resumen acá me voy a ir a la pantalla inicio pestaña de inicio y acá están los numeritos ok acá se dan cuenta acá voy a acercar nuevamente esto acá acá está un clic y vamos a elegir este que ese título ok elegimos este que dice título nuevamente aquí un clic y nos vamos a título quiero que observen que ya aparece el número de manera automático 2 ahí está 3 4 5 y hasta el subtítulo ya tiene 5.1 ahí está y así sucesivamente no vamos a ir acá clic derecho actualizar campos y actualizar toda la tabla y aceptamos y nuestro índice automático y ya tiene una numeración pero no tenemos el punto acá no el 1 debería tener su puntito acá eso lo podemos cambiar de bien fácil vamos a situarse en el primer en el primer título seleccionado clic derecho y acá me aparece esto ok numeración con clic derecho me aparece acá un clic voy a ir hasta abajo acá dice definir nuevo formato de número un clic ahí me va a saltar esta pequeña ventanita ok esta pequeña ventanita que vemos voy a acercar un poco acá formato de número voy a eliminar este punto y lo vuelvo a poner y simplemente acepto y le doy en sí fíjense que ahora ya me sale el número 2 no pero me está tomando desde el índice eso también lo podemos definir por ejemplo acá clic derecho nuevamente nos vamos a numeración acá en numeración y acá me dice establecer valor de numeración un clic y le vamos a dar acá que sea el número 1 ok el número 1 y acepto y ya comenzó desde el número 1 y así sucesivamente ahora sí si le doy un clic derecho le doy en expandir o contraer le doy contraer todos fíjense que acá tengo exactamente todos mis datos pero se pueden pueden observar que este cabo de estos ya pueden ser abiertos no por ejemplo un clic acá ahí está toda la información no y lo podemos trabajar de una manera más ordenada es la manera correcta en realidad un clic y ahí está no ahora sí otro punto muy importante acá es por ejemplo quiero cambiar el estilo de esta palabra resumen no simplecísimo vamos acá donde dice título 1 clic derecho y modificar le damos en modificar y acá está todos los datos que tengas lo interesante de eso yo lo voy a poner por ejemplo letra 14 y le voy a poner este color para que vean la diferencia nomás ok voy a darle en aceptar y fíjense que todo automáticamente todo se me cambia en un solo bloque no es una de las facultades más importantes que tiene este este índice automático que todo lo puedes cambiar en un solo golpe ok luego de eso también en el título 2 acá está el título 2 hacemos un clic quiero que observen acá no en el 5 está acá está mi título 2 se dan cuenta si hago un clic acá se despliega la información no ahí está este azulito también podemos cambiar cómo hacemos clic derecho en el título 2 acá es el título 2 observen lo clic derecho modificar y le vamos a dar por ejemplo yo lo pone negrita y le voy a poner por ejemplo un color a ver que sea diferente este un verde ok voy a poder 14 más grande acepto y ya se me cambió todo se dan cuenta de manera automática se me acaba de cambiar esto que estoy es otro no esto es el título 1 si quisiéramos poner otro título 3 por ejemplo yo voy a poner acá ok le voy a poner por ejemplo el título título 3 para muestra esto es para que vean selecciono todo esto y le pongo acá título 3 un clic y ya automáticamente también me sale mi numeración y todo no y si me voy acá a la tabla de contenido acá al índice automático clic derecho actualizar toda la tabla acepto y ya tengo acá mi título 3 no acá sabe con jerarquía no automáticamente abajo y lo tengo esto muy rápido y muy fácil si selecciono todo esto podría ir acá en sangría y ponerle más espacio no sé así lo quisiera se dan cuenta esto lo pueden separar más para que se vea más abultado por decirlo así y esté y más ordenado no eso ya dependerá de ustedes por acá no se ha bajado no sé por qué pero acá ya pueden ustedes este seleccionarlo y juega más o menos los espacios no ahí está luego de eso que más podemos hablar a me estaba olvidando voy a expandir todo por ejemplo expandir expandir todos los títulos ahí está todos los documentos están abiertos ahí está y con un control no se olviden con un control puedo ir a la parte que quiera con un control por ejemplo quiero ir a no sé acá al título 3 un clic y automáticamente me bota acá no una manera muy rápida y no estar buscando por ejemplo quiero ir a la ingeniería vial e hidráulica un clic y me bota directamente a donde yo quiera ir no se olviden clic derecho acá en título 1 modificar y ahí están todo lo que quiera modificar ok acá está la alineación y todo eso luego de eso si le dan en formato y le dan en fuente va a obtener prácticamente los mismos datos que acá no ahí tenemos negrita del tipo de letra el tipo de tamaño el color si quieren tachado versátil mayúsculas oculto todo 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 lo que ustedes quieran van a encontrar acá ok acepto no se olviden formato y en fuente y así sucesivamente también pueden consultar a párrafos tabulaciones y todo eso bien amigos esto ha sido todo espero que hayan entendido y les haya servido mucho este vídeo bien si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda lo puedes formular en bueno comentando en este mismo vídeo y ahí te estaremos ayudando bien conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima no se olviden de suscribirse no se olviden del like al vídeo y por supuesto compartir si así pueden hacerlo bien nos vemos